¿Cansado de no poder decorar tu habitación con tus hermanos y waifus porque la pobreza te ataca? ¿Cansado de no poder hacer esas manualidades porque no tienes impresora? Pues no te preocupes, para eso llegan ya los DIYs de Saichi Que te enseñarán a decorar de una manera muy fácil y cuidando tus bolsillos Todo a un super precio de 0 a 0,00 dólares Solo debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Nada más y nada menos, te esperamos Cofco Después de ese breve espacio publicitario, continuemos ¡Hola! Hoy les traigo algunas ideas que se me ocurrieron para decorar tu habitación versión anime No necesitas mucho dinero ni una impresora tampoco Para nuestra primera idea vamos a necesitar paliglobos o palitos que, bueno, palitos que van en los globos Y también una cartulina que nos va a servir de guía Si tienen los palitos de color blanco, mucho mejor Así te salteas un paso que vamos a hacer Pero bueno, vamos a continuar recortando un cuadradito de 15 por 15 Si tú deseas puedes hacerlo más grande Bueno, en mi caso lo voy a hacer de 15 por 15 Y voy a recortar los palitos a esta medida también Una vez que los tenemos ya recortados vamos a ubicarlos en nuestra guía Pero primero vamos a hacer una cuadrícula en la cartulina con lápiz Tenemos que dejar un espacio de 3 centímetros, algo así Bueno, así nos tiene que quedar nuestra cuadrícula y ahora sí vamos a ubicar los palitos Luego con un poco de cinta masking tape vamos a mantenerlos fijos Porque ahora sí vamos a pegarlos ¿Con qué? Con pegamento de secado rápido, que son muy baratos O con algún pegamento, puede también ser silicona, sí Silicona fría o silicona caliente En mi caso estoy haciendo con un pegamento instantáneo Esos que secan en 10 segundos Y también con un pegamento fuerte, pero eso sí demora Bueno, al final lo terminan haciendo los demás con este pegamento de secado rápido Luego le puse un pesito Y luego cuando ya está todo seco lo despegué Y comencé a sacar las cintas para luego despegarlo Y así les tiene que quedar Bueno, ahora este paso se lo pueden saltar si es que tienen palitos ya blancos O también pueden hacerlo del color que ustedes quieran Pero en mi caso lo voy a hacer blanco Entonces lo voy a pintar con pintura Jeje Y bueno, vamos a buscar algunas cositas que tengamos por ahí Yo encontré Ahora sí las voy a dar uso a estos pines Yo le digo cuadrícula porque no sé cómo se llama Para poner cosas allí como llaveros o cosas así Y bueno, lo que vamos a hacer es decorarlo ya de la manera que nosotros queramos Si quieres aprender cómo hacer estas photocards Pues yo ya tengo un video que siempre lo menciono En varios de los videos que tengo tutorial sobre cómo hacer photocards Así que si gustas te lo dejo en la cajita de descripción para que lo vayas a ver Y bueno, me gustó mucho el resultado y está muy fácil y muy muy barato Para nuestra segunda idea vamos a usar porcelana fría que también tengo tutorial en el canal Vamos a tomar un pedacito Por si no lo sabes la porcelana fría es una masa como la plastilina pero esta se seca No necesitas horno ni nada, solamente es asecado libre Bueno, vamos a estirarlo y vamos a recortar un círculo Y con otro pedacito vamos a hacer una tira muy larga Bueno, no tan tan larga Y vamos a recortar Vamos a cortarlo de tal manera que le llegue a todo el borde de nuestro círculo Vamos a hacer un joyero Sí, en un video anterior hice uno del viaje de Chihiro Pero este va a ser de otra temática Bueno, lo vamos a dejar secar y nos va a quedar así Como ven, escuchen, está pues muy muy duro Tardó como dos a tres días en secar completamente Porque recuerden que mientras más gruesito lo hagan Más demora el centro en secar Pero va a ser más resistente, obviamente Bueno, ahora vamos a tomar otro pedacito Y vamos a hacer muchas bolitas Bueno, depende, yo hice unas seis bolitas Que van a ser los dangos Jeje Bueno, y vamos a dejar secar Una vez que estén sequitos Vamos a proseguir a pintarlos Y bueno, una vez seco todos nuestros dangitos Vamos a pintar Bueno, pero primero vamos a también pintar la base De color que ustedes prefieran Como ven, mi base no la hice muy perfecta Me gusta que quede así como que con onditas y cosas así Bueno, vamos a proseguir a pintar los dangitos, los ojitos Y ahora sí vamos a pegar en nuestra base Con este pegamento de secador rápido Presionamos Y vamos a ir pegando uno encima de otro Y así nos tiene que quedar Está muy fácil, no es muy complicado de hacer Es un joyero, pueden poner sus aretes o sus anillos, etc Y aquí está el otro del Kaonashi Del viaje de Chihiro O del sin rostro también, como lo conocen Para nuestra tercera idea vamos a necesitar cartón Y vamos a recortar las siguientes piezas Con las siguientes medias Vamos a hacer un archivero Y bueno, como ven Así nos quedan las piecitas Ahora vamos a recortar Lo que es la pieza más grande Y así nos tiene que quedar Son cinco piezas en total Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar una hoja bond También puede ser cartulina Y vamos a trazar el contorno de nuestra pieza mayor Pero al revés Porque la vamos a usar como guía Para no salirnos de ese espacio Porque vamos a dibujar Pueden elegir un line art Que es el delineado O pueden elegir cualquier dibujo De su anime favorito Pueden encontrar diferentes Como que cositas chiquitas Que no tienen mucho detalle O si gustan pueden intentar algo más grande No sé, etc En mi caso voy a elegir Bueno, voy a dibujar a Mafuyu Con esta carita súper emocionada Creo, bueno, desde mi punto de vista Creo que si ves algo Que te gustaría hacer O sea, inténtalo No es cuestión de decir Ah, no, no sé dibujar No me sale, no Si consideras que es muy difícil Creo que no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces tienes que pensar Sí, sí puedo O buscar algún dibujo Poco a poco empezar a dibujar Porque yo tampoco soy súper pro O así, wow Simplemente me gusta lo que dibujo Y ya Tampoco se trata de ser conformistas No, no confunden mis palabras No, hay que ser conformistas Siempre hay que buscar mejorar cada día Y bueno, como ven Yo estoy pintando con plumones Y con colores No tenía color piel Así que la carita la hice con naranjita Que igual no se nota mucho Creo Y bueno, ahora sí vamos a plastificarlo Si ustedes quieren lo plastifican Si no, no Aunque yo les aconsejo que sí Bueno, acá se dio un accidente Que casi se convierte en tragedia Pero al final lo arreglé Así que, uff Uff Bueno Vamos a tomar la pieza Y sí Le puse pegamento Goma Lo cual no debió hacer Porque no debí ponerle goma Debí ponerle silicona O otro tipo de pegamento Porque lo que hizo fue arrugar La parte de delante Pero bueno A pesar que le puse dos capas De hoja Pero bueno Ahora sí Para el resto de las piezas También pueden usar Goma en barra Bueno Así me quedaron Todas las piecitas Plastificadas También con La cinta adhesiva Ahora lo que vamos a hacer Es juntar todo Pegar con silicona O con el pegamento Que utilice Y así nos va a quedar Nuestro archivero Aquí pueden poner Papeles Cositas Que no sean Tan pesados Porque Recuerden que El cartón No soporta Tantas cosas Y ustedes saben Que los libros A veces son pesados Así que Para nuestra siguiente idea Vamos a necesitar Latas De gaseosa De lo que tengan De lo que encuentren Y vamos a recortarlas Yo aquí intenté Erróneamente No les aconsejo Cortar con cúter La lata Pero no No lo hagan Háganlo con tijeras Y bueno Para que no se corten Vamos a ponerle Estas Vamos a ponerle Cinta en el borde Porque vamos a meter Nuestra mano Y secar adentro Porque tiene que estar Limpio Completamente seca Ahora vamos a tomar Una hoja También puede ser Cartolina No hay ningún problema Mejor incluso Y vamos a medir La altura De nuestra lata Y vamos a recortar Una tirita Vamos a enrollarlo A ver Cuánto mide Le vamos a dejar Un centímetro Que sobre Y ahora vamos a buscar Alguna imagen Que nos gustaría Pues tener En mi caso Voy a elegir A Satoru Y aún así Me queda Mi hoja Y ahora Voy a dibujar Ahora lo que voy a hacer Bueno Lo pueden delinear Con plumón O lapicero Pero en mi caso Lo voy a delinear Con pintura acrílica Bien Ahora vamos a aplicarle Pegamento Si otra vez Me pasé con la goma Voy a aplicar Pegamento Lo voy a esparcir Así Muy bien Y luego Lo voy Con una tarjeta Pegado con algo Lo voy a dejar Muy muy plano Y voy a recortar Excedentes Y ahora sí A plastificar Con mucho cuidado Igualmente Recortamos Excedentes Vamos A ubicarlo Vamos a pegarlo Con silicona Con el pegamento Que tengan Que les aconsejo No sea goma O bueno Sí Pero No le pongan Mucha Ahora para la parte de atrás Para que se sujete Y quede muy bien Voy a ponerle Un ganchito Y ahora vamos a pegarle Un pedacito De cinta masking tape Alrededor Puede ser alguna cinta decorativa La que a ustedes les guste Pero como es un círculo Vamos a hacerle unos cortecitos En la misma cinta Para que pueda Pegarse bien Y bueno Tras dejar secar Nos va a quedar Así Le quitamos La cinta Que le puse Para que Pues Quedara Bien pegada Esa parte Le quité el ganchito Y así Quedó En mi caso Le voy a poner Pinceles Ustedes le pueden poner Lapiceros O lo que ustedes Quieran guardar ahí Y bueno Esto fue todo Espero les haya gustado Bastante Ven que no necesitamos Impresora Ni cosas caras Lo que necesitamos Es Los tutoriales Es la mentira Ok Lo que necesitamos Es Ser ingeniosos Bueno Espero les haya gustado Mucho Este video Y espero lo compartan Le den like Se suscriban Comenten y todo Gracias Nos vemos en el próximo video Chao Chao